Con nieve en las calles de Teherán, miles de personas se han unido a los actos del 40 aniversario de la Revolución Islámica. Este 11 de febrero se cumplen cuatro décadas del triunfo de la revuelta que derrocó a Sarsapadari obligado al exilio. 40 años del regreso de la Ayatollah Khomeini ya fallecido. Una fecha redonda para mirar hacia atrás y comprobar que hoy como entonces las tensiones con Washington se mantienen al máximo nivel. Ahora con las sanciones a Irán impuestas por el presidente Trump que acusa al régimen iraní de incumplir los acuerdos que limitan el programa nuclear.